Música de supervivencia supuestamente que son dos cuadraditos y le vas sacando cuadraditos a las dos cuadrados Juego, coital, coitus para mi Top 3 FPS de la historia, cortisimo estaba en el podio con Doom no se si Wolfenstein entra ahi en la discusión pero esta ahi, sci-fi, tiros una protagonista pulposa y ni porque no le hicieron tan tr***** le hicieron tr***** pero no tan tr***** si hay un mod porque estoy ocupado tengo ganas de jugar, me puede cambiar la descripción de bien Skull, bien la concha de tu madre lele, lele, mira como cambio todo microsoft game studio re lleno esta puesto como el orto eso man esta en unity esta hecho ahi estaba el... el... no es un asco eso eso en el 64 claramente claro boludo control style, spartan, duty calls duty calls the call of the dick ah debe ser porque es el modo tipo halo con los duty ahi se escucha no me la mandes en... no me la mandes en la concha de tu madre este es como una especie de cyberpunk pero que anduvo osea imaginate que te bajas en... que te bajas en un helipuerto o un tacho bajas en 11 al lado de radio studio eso es una pija como paintball porque te va pe... jaja el 64 no estaba tan lejos, estaba... comparado con esto esta re lejos el 64 no estaba mal boludo no es mas, tenia una funcion, o iba a tener una funcion la gameboy camera y podias ponerle la cara de algun chabu que le saque la foto los de nintendo dijeron, no papi eso... todo pija eso no eh todo pija todo violencia la foto de que de aca me vamos a matar a tu vieja todes, todes dejate negro porque creo que tenes algun tipo de compresor de audio y si se alejan un cacho no se escucha amigo, la mano del micrófono un poco mas se me mete adentro del orto no me quiero sacar mucho al micrófono porque se tira pedos y toda la bola entonces como que no cae mucho va a ser re divertido editar esto chupa un huevo pendejo de mierda no te haces una idea de lo jodido que se apuntan en este juego nadie te hace una idea ahi que no le puedo sabes lo que decís? te parece, sabes a quien boludo al de... chabu que hace la película esta que los padres se hacen chiquititos uy, querido me cogí a los li tira un rigar chamán que lo puedo revir porque oh, no pero boluda no me dieron trego hermano dale boluda no a mi tampoco aparecieron dos flacos flacos cuando vas a entender que lo nuestro no va mas ahhh flaca cuando vas a entender que lo nuestro no va mas cuando me la saque del c**o de p**o pero la c**o nooo 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 no se la van con toque como se va a morir de 5 balas en el pez que es un tío de mierda la mierda te vas a hacer esta una garcha muerta boluda boludo para que de mierda le puse el locon la p**a que te pario boludo es que boludo mira como me sigue es que re j**o el chabon se puso frente boludo yo que culpa tengo a ver la diaba que nos va a pegar y les queda re no pará habia una misión que era literal imposible tipo control en gulderite que es imposible no me puedo acordar el nombre de la misión pero... golpe la chic? no si tenes que entrar a una bóveda de repente sale una horda si tenes que bancar los tramos no nos van a coger no llegamos te digo que no llegamos luego le va a pasar chicago cae civiles muere un civil y se termina la misión y están los... los... hay unos robots las naves la nave de esa que te cagian a tiro no les mira le estoy sacando foto a la camara jajajajaja el chabon me tiene una cara de trauma boluda como charlock anija mitz charlock... no hay dios jajajajajajajajajajaja no la concha de tu madre me tiro boludo son dos aaaaah Uy boludo que ojete Agents status desist Pero mira como viene Modo circle entro Entro Como un gangster No tengo ni la mas puta idea de donde son Experimental technology en un arma Toma Es una maquina Bájelo Es una dormida Una sentada amistosa Announcement Tincho de marron Es cool ¿A qué le gusta la vagina? ¿Qué es hincha de la vagina? La concha de tu madre Maquina de mi ¿Qué? ¡Ah! Peina los flecos y me voy Atrás ¡Sí, sí, sí! Atrás ¡Túbalos! ¡Guacho te peinó los flecos! Guarda arriba Uy la puta que te parió boludo Que no me he olvidado de lo jodido que era esta poronga Juliandor Y a trucoteca.com Walkthrough Me van a tocar a la hora A tu Ay, ya está boludo Esa poronga Estamos buscando al Dr. Carol para extraerlo El Dr. Carol no es una persona Es esto Es una tele con ojos Es una teledrive ¿Cuántos capítulos tiene esto? Chicos, es la segunda misión como de 20 Este es un reskin del nivel anterior Pero todo a oscuras Con el culo en la mano Acá nos van a romper el orto Porque está lleno, lleno, lleno de gente Hay unos travelos con una escopeta Esperando una poronga Todo esto no se tiene que mover la computadora La musiquita me pone, me pone como son, eh Ay, la puta que te parió Moriste Uy, el helicóptero No, está el helicóptero Ahí hay un helicóptero Está el Black Hawk No sé si la gente se hace una dimensión De que este juego fue tipo O sea, ustedes jugaron en Call of Duty Y todas esas porongas Pero este Esto es una hora de arte No fue peak ciencia ficción No puede ser Mirá, no Nos travele, boludo Uy, zafate, negro La concha de tu hermano Escuché el tiro y dije Tira el helicóptero Pará, la concha de tu hermano Pará Tírele, tírele Eh, tírele Sacaba la computa No Me sacó la caca, cabrudo ¿Qué hace el Dr. Caro? La caca Mejor, boludo Que no venga el pelotudo Pará de tirar La puta que te pará Mirá, como se fue a la mierda Bonero Hay que trabajar acá de matar, eh Ya tengo el dedo listo La radio Good night, Mr. Doug No se hicieron mierda Están tocando botones No, ni un segundo Ni un segundo Good night Se apagó las luces Y se apagó mi vida Explote Explote Pero explote, boludo Se cortó la lucha Me puse la visión nocturna Para esconderme Que me habían pegado Un tiro con una Bucky La puta que te recontra parió Boludo, no puede ser Vos te estabas escondido Yo estaba plena luz del día Vos te estabas ahí al costado Es inapuntable con esta poronga No, te hicieron verga Boludo, no puede ser, man Estás pegando al doctor Lo están haciendo verga Ven arriba No, me siento de ojete Está bueno No, man Pau, pau, boludo Ay, la cagaste de hilo, boludo La puta madre, boludo Esta tortillera de mierda Que acaba de sacar La pija A balazos ¿Sabes que estaría bueno La puta que te parió? Es una netbook que debe tener instalado No sé, el counter Una cosa así, boludo ¿Alguno tiene una netbook del gobierno? ¿Qué corre? No puede ser La cantidad de muerte Que está emanando Este hijo de remil puta, boludo Así que no pegaba tanto Tenía un compañero que la tenía A duras penas le corre El Project Sunboy ¿Qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No, no, no Es una mierda, boludo No puede ser tan difícil Dicen que es este juego La puta madre Fortnite Tiene que estar Casi el doctor Que ahora lo acabo Ahí está ¿Dónde está el misil, boludo? 5 horas Está alrededor De los travelos, boludo No sé, man Boludo No puede ser Está acá la de la derecha ¿Qué de puta? Bien, boludo La concha de tu madre Qué ancla de mierda Que soy, boludo Corre, 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 corre Trifía Subí, subí Go Oh, oh, oh Lesión de mierda Ay, no, boludo La vamos a pasar como Lorto En Esquerorlandia Mirá como se lleva La de nuevo Un placer, muchacho ¿Lo viste la napia? 75 años tiene la sabora, boludo Sí, Carrington Vista La concha de tu hermana Encima tiene que arrancar Sacando a los snipers, ¿no? Para, vos arrancas de rehén Yo arranco de sniper ¿Tú, pero yo soy la que está ahí abajo? Sí, yo arranco de sniper No te lo tomo Ah, traba pija No te lo tomo No te lo tomo No te lo tomo No te lo tomo La puta El único que sufres sos vos Y tu incapacidad para jugar Que lo estudo Tú no me chupás un huevo, forro No sabes lo que es esto, eh Esto se sufre Estoy chivando, boludo Ya, yo te explico una cosa No se trata el tema de los vecinos Se trata de que este es un gran juego Y ustedes no lo saben Va a salir para la Switch Que no la tienen Porque son pobres Pero si tienen para emularlo Lo pueden emular en 20 FPS Más o menos Que le van a dar como el ojete Y se ve como el orto A jugarlo en 60 FPS Es un placer Chúpeme un huevo Todos Voy nombrándose Todos los que están ahí Mirá Dalauan Mirá, salió Para PC Que es para jugar con teclado y mouse Para apuntar Y anda que anda de punto, eh La puta Gabriel Anda a jugar al Genshin Impact Para peruano, boludo Porro Si era el usuario de stand Y dos huevos en el teclado Esto lo compramos en el día Una poronga, pero Si le pones queso Funciona Juanso es el chabón que hizo La lead music saga No se, está hablando de este Otaku de mierda Todos otaku esto, eh Acá se juega el LOL, no, amigo Acá gracias a Dios Se juega Perfect Dark Y nos están pegando una viaba Juanso fue a fabricarse agua con Lima No, amigo No tengo Creo que tengo agua Pero no tengo, no tengo Lima, boludo Creo que tengo agua Pero al revés Tengo, tengo Lima Pero no tengo agua Ahí va Le sube un poquito de volumen al juego Por loco Porque el soundtrack de este juego es Godlike Y no es Estagón 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 Sabes quien no, Sabes quien no tiene agua Y nunca compra agua Y nunca hay agua en la casa Llame Habro, nunca tiene agua No, si le agarra de la canilla ¿Qué? Me encanta agarrar con eso No, vi, se me suscribió Y yo no le dije nada Soy un, soy retrolo Soy retrolo, boludo La, la mejor del Pelaca Pelaca, coge, boludo Con la cara de pelota Esto le regalaron Los bosteros al jeque Para el jeque Del jugadores Juan Román Riquelma O sea, no te sé Porque hay cosas que están En mayúscula Y en minúscula Boca Juniors Kuwait La cara de Román diciendo ¿En serio? Este fue nuestro mejor esfuerzo Para el jeque Del jugadores Juan Román Y el tipo no lo puede creer El tipo no tiene nada Si va a decir Te va a mirar Ahí tú sabes jugar a la pelota Tengamos los dos de rehén Ahí Pero Tipo que nos están por fusilar Y tirar el agua Yo ahora acá arriba, boludo Yo ahora acá arriba, pero Saqué las armas La laptop gun tengo, ¿qué? No, el sniper me sacó el prepucio, amigo Es el mei, boludo Es el que tiene la sala ahí, boludo Es el contur ¿Qué fantasma? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo lo ganearon? Me puso un esnipazo Me puso de novela Pará Es que es un hijo de puta No me puedo sumar, boludo Eres hijo de puta Yo sabía, boludo Juan su malísimo Nada más Eso es muy difícil Te va a apuntar con esto La puta que te parió ¿Cómo te fuiste, man? El mismo de antes Pese a estar muerto, boludo No, 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 no Vasily, Vasily, Vasily No, 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 no A boludo se puede esta mierda A boludo es re difícil Están acá, boludo Vamos, carajo Si hice mierda, boludo Pero ¿Qué estaban sentados en la PC? ¿Qué estaban haciendo? No, boludo No, ahí Estaba viviendo con Fede No está de acuerdo Vamos, carajo, boludo First strike ¿Qué? Mirá lo que es Gerardo Rossi Es igual Es Brancatelli, man Que es Gerardo Rossi, boludo Sí, tiene sí, boludo El gorro de Brancatelli Vamos a Chicago La música de ese nivel Es extremadamente buena, boludo Era imposible Pero la cagada Es que el nivel Es imposible Acá tenemos que enfrentarnos A los taxistas No tenemos que matar Ningún civil Tenemos que esquivar Piquete de máquinas El Droppoint de Queenment Está abajo En una canilla Si, no acuerdo Vehicular Diversion Hacerle algo a un taxi Me acuerdo que era La vez es que habré Refugado esta misión Y habré matado A todos los civiles La música Aprecien la música Porque la música Realmente está muy buena Ahora, lo que no está bueno Es esas porongas Que están pasando Por la calle Explotando Pero, boludo Se puso frente Se está agarrando la fija Se está agarrando Se está agarrando Se dice ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Por favor! ¡No! ¡Lo hizo mierda! ¡Lo hizo mierda el dron! ¡Lo destrozó! ¡Me comieron los talones, boludo! ¡Me comieron los talones, boludo! No, empezó a quebró ¡Ay, qué loca, man! ¡Hijo de mierda! Alto juego Pueden ir chupando huevo todo, eh Todo, eh Chicos, este es el hub Este es el hub del juego El instituto La academia Donde salen los espías Más tijones Claro, hay una misión que es acá Porque nos vienen a invadir después O sea, el juego Después de ver una persona Una persona El alma de una persona En una computadora Después pasa todo A un segundo plano Porque empiezan a aparecer aliens Explosiones vaginales Tenemos un lugar Un campo de tiro Que es imposible de jugar Con este control Pero vamos a jugar Vamos a jugar Ganás la de bronce Después se va poniendo Re picante La de silver A ver que Se empiezan a mover los targets Y te van más lejos Mirá Como Ah, sí, te voy a tirarla, boludo Ah, tengo que Para, tengo que hacer tantos puntos Pero no tengo que bajar El ratio de puntería La cura, sí O sea, el ratio De la cura, sí Se fue a la concha De su madre, boludo Para, no, no, no Es re difícil Es re difícil Es re difícil Bueno Esto espero que lo hayan parcheado Porque no tenía sentido No tenía sentido esto, para Lo abierto Abro Combat knife Ya empezamos ¿Cuál es tu excusa, boludo? Para no atajar Tres cuchillos con el pecho, boludo ¿Cuál es tu excusa, boludo? Mirá Lo atravesado que está este muñeco, boludo Pasó un fin de semana Embedazate, boludo Y así con un montón de armas Le podías llenar Tenía el cuerpo lleno de minas de proximidad O lleno de minas remotas Nada, es una manteca Y después te daban como premio Las armas del GoldenEye Que es un juego Muy de hombres culo Culo peludo Lleno de herpes Nada, y acá hay un montón de mierda En el instituto Hay vehículos para que vos pruebes Esto es un hub, boludo Te van contando el lore Lore, el juego de agua a la boca El hangar Los lugares que visitaste No, no existe el lore No existe los juegos de mierda Que jugando ustedes Todas las misiones ¿Por qué puedo ver todas las descripciones? Pero si no lo destrabé ¿Cuántas son, boludo? Pelagic No, pero yo Pero es re jodida Los chones son re pirantes Bueno, pará Y a todo esto hay como tres millones extra Después Jugando como los Mayans De duel La de los Mayans Y otra que juega como los Skedar No, una locura El boss final está pijón Está bueno Hay cajas también Que después van a ser para unos pasos Para usar de cobertura Y tiene achievement Por ejemplo Podés jugar el juego cooperativo Con un bot Y el bot puede ser bien pijón Si lo destrabás Pero para eso tenés que ser Casi un speedrunner Porque había misiones muy difíciles, boludo Velvet Dark Ya la tenés destrabada Pero esta Completar Data Dime Research O sea, la segunda La segunda En Perfect Ancient En menos de 6 minutos 30 Para destrabar a Pugilist Que es un bot Que va a la piña limpia El Pugilista Hay una que me acuerdo patente Que no lo pasé nunca Que tenés que pasar Pelagic Pelagic Tenés que pasar Una de las misiones más difíciles No, esta Attack ship Imposible, boludo Ni siquiera la dificultad más difícil Pero 5 minutos 17 Era re jodido, boludo Re jodido, boludo Area 51 también, boludo Me había olvidado esa decisión En el speedrun que Es una bomba En la parte de la nieve Retira al aire Caga en un karate ¿Qué hace? ¿Pero la tira? Hasta la vez Un bote de mierda Cae la granada Y de repente, boludo El chonquito Y no sé correr No sé qué Pum Completa la misión No, había un montón de cosas Todo un laberinto Debe ser uno de los juegos Más completos Y para mí Más difícil de destrabar Todo en Nintendo 64 seguro Y no sé si de esa generación De consolas Ahí vengo, chicos Sirva Alto, alto juego Espero les haya gustado No lo voy a seguir Porque hay que pasarlo a dos ¿Puedo jugarlo a solo? Sí, obvio Pero la gracia es jugarlo Jugarlo con Juan No, obviamente, boludo Porque PDM es así Pero es Las 10 de la noche Yo no comí un choto Bueno, les sigo explicando Un poquito de Loli Porque no explicamos mucho de Loli Yo cuando Estaba cebado Quería jugar Como una agencia Que investiga No lo paranormal Sino lo que Trasciende de la tierra Y la otra empresa Que es una gran empresa Tipo No es Umbrella Pero bueno La otra es la empresa rival Como que está en esa también Después se van desentramando Un par de cositas En el plot copadas Que nada Esto fue Perfect Dark Granito 64 Les ha ayudado Chau Igual hay que hacer Una autocrítica a nivel X No le dio mucha bola A Perfect Dark Que para mi literal Es uno del top 3 De FPS de la historia Por lo que brindó Porque hay que ponerse En los zapatos de GoldenEye Y superarlo Para mi lo supera GoldenEye GoldenEye es GoldenEye Y está en el Olimpo Porque fue uno de los primeros FPS de consola Bien adaptados Con lore Bueno aparte Es un juego inspirado en una película O sea no tenía que hacerle tanto lore Solo respetar la película Pero el tema de los objetivos El setting Las armas Para mi es un juegazo GoldenEye Y lo vamos a jugar también Porque va a salir ahora Dentro de poco en Switch Así que vamos a estar seguramente Con el negro Javi Acá está Betty la fea Con el negro Javi Con Juan Vamos a estar ahí Que va a tener online Orientado El online del GoldenEye Es PvP No tiene ni PvE Ni tampoco cooperativa La campaña No solo es el PvP Es Deathmatch Nada más Pero vamos a estar ahí Yo lo voy a jugar Prometo que lo voy a jugar Ahora que encima veo que La capturadora anda Y anda bien Vamos a jugar más cosas Acá en la Xbox Este es un corto Que se ve que no se terminó No sé ni para qué está ese corto Y de paso les muestro No sé si alguno vio la Xbox En realidad Les muestro Yo básicamente Para lo único que lo uso Es para Crunchyroll Y la Javro está jugando Plague Tale State of D Aragami Back 4 Blood Que esto pasó sin Penal y Loria El año pasado Digamos todo Digamos todo Pasó sin Penal y Loria Forza Motorsport Un cogido Acá hay un cogido Fallout 76 Un juego de terror Sí Yo estoy de acuerdo Doom 3 Sí es terror Doom 3 Es el único Doom Que para mí es de terror Y esta mierda Esta mierda La vamos a jugar al stream Esta mierda La vamos a jugar con Juan Y no le voy a decir nada No le voy a explicar nada Del lore Pero esta mierda La vamos a jugar con Juan Esta mierda La vamos a jugar con Juan El Deep Rock Galactics Y no sé qué hacer amigo Porque los escenarios dan miedo No sé cuándo debemos ser 15 o 20 personas Alguien de acá jugó El auténtico juego Que se llama Prey Del 2006 o 2007 Prey Alguien sabe de qué es Porque esto no es Y esto es la continuación De ese juego Y eso no es Era una puta Era una puta locura Lo quiero jugar Ese juego Te reventaba la PC Te reventaba la PC Pero era un juego épico Era algo así como Que eras un descendiente De un indio comanche Venían los aliens a la tierra Y te abducían Y vos ganabas los poderes De la naturaleza Del comanche Era como la pachamama Se apoderaba de vos Y vos tenías que matar a los aliens Pero en el medio Te cruzabas Tipo como en Dead Space Que te cruzabas A los chabones Pegándose la cabeza Contra la pared O los aliens Haciendo experimentos Con la gente Gente sin extremidades Un FPS de la concha Aparte te da portales Fue la primera vez Que vi la tecnología O hecho La tecnología de portales Donde vos veías Las dos puntas No como en portal Digamos No el portal Que te agarras en Doom Y te transporta a otra área No, eso ya existía Sino que La abertura Y vos veías Lo que pasaba En la otra abertura Del portal Fue gaso Es re difícil de encontrar Para comprar originalmente Comprar ¿Me entienden? Comprar Es difícil Porque este juego Se llama igual Y es la secuela Que nada que ver Lo tenés que poner El año del lanzamiento Del otro No sé de dónde No sé si en G o G Estará Pero para mí Es un FPS de la concha La madre Que ya recontra Recontra Pasa desapercibido Y es una gema oculta Para mí Búsquenlo Spray 2006 2007 Algo así Por ahí anda Dark Fable Mass Effect 3 Oh no Look at this shit Look at this fucking shit Acá se murió Bayo Kazooie Acá Feneció Bayo Kazooie Feneció La vida es extraña La vida es una tijereta También Ese está bueno Peppa Pig ¿Cuánto cotiza el Steam De Peppa Pig? Chicos Pero cuál es el gameplay Mirá Gerardo Rossin Pero loco ¿Dónde está el gameplay? Actual Actual gameplay footage ¿Y qué hacemos? No amigos Un capítulo de movimiento No el que hizo esto Estaba pasado de Falopa Como Jack Black Entró Pig Thunder Que había una montaña de heroína Y se tiró con el culo Ni siquiera de acá Se tiró con el ano ¿Qué es esta mierda? Solo para Xbox Si está la Jauru por ahí Tenemos que pegar Tenemos que pegar el tambor Te juro que lo conecto Que me salga un USB del ano Y que los dos cachetes Sean los tambores Boludo Mirá lo que es esto Y está Está esta mierda Mirá Nos quedamos sin excusas Podemos jugar Wolfenstein Youngblood En consola con Juan ¿Dónde está Nadlon? Se fue Se fue a ver a la Jauru 2 Está Jauru Jauru es Jauru Mía Y después como Juan Se puso en odio después Es Jauru 2 Y quedó Voy a ver a la Jauru 2 No voy a ver a la Jauru Voy a ver a la Jauru 2 Jauru Mía Jauru Mía también lo dice Es un tarado Bueno chiqui Los quiero en la banda Nos re Hemos veído Vale Vamos a ver a la Jauru Mía Los hicieron mierda ¡Ja, ja, ja!